La verdad es que es muy emocionante poder cumplir con este hito e ir de esta forma destruyendo todos los que son las limitaciones que hemos sufrido históricamente las mujeres y representar dignamente además un cargo como es el de Presidenta de una Ilustrísima Comunidad. El ciudadano que concurre a un tribunal no se debe sentir solo al momento de concurrir con algún tipo de problemática. Al llegar a un tribunal siempre va a ser acogido lo que no significa que necesariamente se vaya a concluir con el objetivo que persigue pero sí tendrá el espacio para plantear su solicitud de ser escuchado respetuosamente y finalmente ser orientado también porque son legos, no son personas que necesariamente son abogados. Gracias por ver el video.